El grupo Locos por Juana llegó a Nueva York. El viaje sirve para promocionar su nuevo single, Te Quiero Ver, en el que hay participación de Alberto Beto Pérez, el creador de la Zumba, y para cumplir con las fechas de su gira en New Jersey y La Gran Manzana. En nuestros estudios recibimos visita de Itagüí, con voz líder y Javier Delgado, baterista del Locos por Juana. Bueno, y ha llegado el Island Swing con Locos por Juana. ¿Cómo están? Muy bien, hermano, estar aquí contigo otra vez y, bueno, con la energía en Nueva York. Amigos de esta casa, los hemos acompañado en esta carrera fantástica y ahora está este nuevo single, Te Quiero Ver, que tiene muchos matices distintos. Primero, se asociaron con Alberto Beto Pérez, que es el creador de la Zumba. ¿De dónde nació la idea de hacer esto? Pues Beto venía ya hace rato siguiéndonos la movida y viceversa, habíamos tenido la oportunidad de conocerlo una vez, pero no había, no se había como concretado nada nunca. Y un día, pues, que conversamos, decidimos meternos en el estudio y grabaron la canción. La canción nació así, de esa manera. La canción nació diseñada como para todo lo que es de Zumba, pero inocentemente, sin saber el impacto que iba a llegar la canción o hasta dónde está llegando la canción ahorita, la canción no la moja, no tiene ni un mes de haber salido y ya en Spotify es una de las más altas, en el streamer, tiene como más de 200 mil streams. Es una cosa impresionante, es un fenómeno. Entonces, la canción ha gustado, pero eso, como contigo yo, siempre se hizo como con esa inocencia de hacer una canción, de colaborar con Beto, ¿no? Y él mismo, cuando estábamos sacando la vaina, el mal estaba sacando los pasos a la vaina, entonces... Todo funciona perfecto porque acaban de presentarse en la convención de Zumba, que fue en Orlando hace unos días, el 27, ¿no? Sí, el 27. Y, bueno, no, felices porque más de 7 mil personas, y lo más interesante es de 7 mil personas de diferentes partes del mundo. Entonces, al otro día haber tocado ahí, nos mandaron propuestas de Argentina para viajar, de Chile, de Turquía. Entonces, hay muchas propuestas de mucho trabajo, pero también de lugares donde tal vez no hemos llegado nosotros físicamente. La música sí ha llegado a muchos lugares, pero físicamente muchas veces el artista es difícil que llegue, ¿no? Entonces, pues estamos muy felices. Estamos como quien dice, con el Island Swing, montado de la tabla de surfing. Y para donde nos lleve. Además que una cosa muy importante es que los fans han estado muy ahí apoyándolos. Y se creó este hashtag de la canción, el hashtag numeral, te quiero ver. Y, pues, gente de Rusia, de todas partes del mundo, les ha mandado haciendo la coreografía encima de un iceberg, en lugares inimaginados antes. Y esto también lo podemos ver en YouTube. Está increíble. Yo creo que uno de los videos que me va a más risa a mí es un canal argentino. Están en vivo en el canal argentino. Sí, se ve, se ve, se ve. Y se ponen a bailar la vaina al verde. Entonces, es algo como que... Bueno, también los niños, muchos niños. Sabes que, por lo menos mi hija, mi hija se sabe toda la canción, se la canta toda arriba. Entonces, se da cuenta uno que hay algo bueno ahí, que hay un buen menjurje ahí, porque si un niño te está cantando la canción... Y si la mía pide... ¿Canción, papá? Pegó. Pegó la vaina. Bueno, y entonces hoy llegan aquí a Nueva York. Muchas gracias con esta música. A el Carnegie Hall Series, que es aquí en Bryant Park. Sí. ¿Qué nos van a traer? Aparte, te quiero ver, que vamos a oír esos súper éxitos de ustedes. Sí, van a escuchar música nueva también, que tenemos preparada. También música, todas las que ya la gente las cante. Y bueno, muy felices, tenemos un disco que estamos preparando muy bueno. ¿Cuándo sale? Estamos en eso. Ahorita se vamos a lanzar un poco de sencillo. Yo creo que al nivel de dos o tres meses de aquí, vamos a estar lanzando dos o tres sencillos. Por favor, lléganme que llegan videos también, que me encantan sus videos. Claro, pero videos. Sí, cada canción tiene su video. Y súper espectacular los videos también. Viene un video en Jamaica. Viene un video en Jamaica. Le viene un video en Santo Domingo. Locos, por favor, no pasea. Qué tristeza, ¿no? Bueno, oigan, y después van para New Jersey y regresan a otro sitio emblemático de Nueva York, que es el Sobiz. Es Sobiz. Es Sobiz el viernes. Es Sobiz, tocamos el viernes invitando a toda la gente. Es un show que empieza temprano, como a eso de las seis, siete de la noche. Y bueno, estamos muy felices porque la gente de Nueva York siempre nos ha recibido con los brazos así. Muy abiertos, más que abiertos. Muchas gracias por volver a Nueva York con el Island Swing. Gracias a ti. Locos, por Juana, forever. Gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrity. En Planeta Gente.